Hola a todos otra vez, estamos en un nuevo video y esta vez estamos con el tercer episodio de la campaña de Bad Company 2, entonces vamos a ver qué sigue en la historia Y allí estábamos, la Bad Company Estábamos en territorio ruso para respaldar una operación de contraespionaje Una sencilla misión de apoyo, me decían Aunque las cosas nunca son tan sencillas, ¿verdad? No puedo creerme que nos estés llevando por otro campo de minas, Haddad Mira que sois tontos Eh, están formando ahí a Barro Marlow, ¿cuánto queda? Hanuk llegará en cinco Sin problemas, nosotros en tres El GPS no detecta ataques sobre nuestro hombre, ¿seguro que está ahí, sargento? Sí, si el cual sea el general no nos ha jodido con información despasada, ¿qué probabilidades tenemos? Lo que tú Casi hemos acabado, la puesta sube Eso ha sido una pasada, sargento, me ha salvado el pellejo No morirás en mi última misión Marlow, tú primero, nuestro hombre se quedará solo si no nos damos prisa, en marcha Tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a ellos Mejor temprano, pues ya es hora Vamos Bueno Nos vamos a enfrentar temprano Hazte patrulla, un momento A mi señal Disparad cuando diga uno Tres Dos Uno Dos Vamos a ver Vamos a recoger otra arma Por si algo Una AN-94 Que en este juego me gusta bastante Vamos a ver Mierda, es nuestro agente Los tengo a la vida Arcángel, aquí Bravo 2, veo el vehículo y un posible objetivo de gran valor Recibido 2 No No Maldita sea Será bastardo Arcángel, autorización para eliminar al objetivo Sargento Arcángel, se está moviendo Bravo 2, escuche, alto el fuego Le tenia ¿Y hemos dejado escapar a esa basura? Hasta que no te lo diga, no tienes a nadie Cálmate, maldita sea Tendrás tu ocasión Arcángel, el objetivo se ha ido El vehículo sigue en su sitio Bravo 2, el pueblo ahora es hostil Proteged el vehículo Recibido, Arcángel Corto y cierro Ya lo habéis oído Bien, nosotros solo saldremos de esta vía No estaríamos así si hubiéramos aprovechado y moveos Muy bien, Bravo 2, pueden abrir fuego Asalten el vehículo objetivo A ver Vamos a tirar esto Algo le di Vamos a tirar eso otra vez Y otra vez Uy, casi me matan No, nada A ver Por acá Que te quites Hombre A ver ¿Dónde es? Bueno Vamos a avanzar más Por aquí está Aquí estaba El otro, míralo acá Me asustó Ay, Dios mío Espérenle, va Columen a esto Ya A ver Continuamos Upa, 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 upa Upa Dios, qué descuidado Es que aquí está destructible No quiero tener Problemas Allá hay uno Le di o no Si, si le di Aquí está el otro También le di Ah, hay otro Hombre, lo tienes al lado No veo Lo mató Sí, lo mató Ay, este escopo Esto tiene mucho alcance A ver Este allá arriba Al de arriba Dios, con un RPG Bueno, eso no se llama RPG Un lanzamiento O lanzamiento Bueno, pero este qué No, 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 no Que me mate No Upa Upa Bueno Está un poco frenético Quería comentar varias cosas Y es que bueno Un video después de tanto tiempo Que he tenido tiempo Pero no es suficiente Para grabar Eh ¿Qué es lo que murió? Bueno, pero no dejan de salir A ver Ay, Dios A ver Sí, bueno Como decía He tenido tiempo Pero no es suficiente Para grabar Aquí empieza a salir gente Si mal no recuerdo Sí Aquí Ah, en el heliportero Era ¿Alguien más se descuelga? No A ver ¿Cómo era? Hicieron muy bien Esa nieve Dios 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 Que me matan Vamos a aguantar Un poco acá No, pero lo tienes En frente Bueno Bueno, sí Ya comenté El por qué No había subido Dios Ahora Queda otra cosa Que quería decir Ah, bueno Que aparte Me había demorado Demasiado Subir Siguiente parte De Esta serie Entonces pues Como ven Ya la estoy subiendo Ay, Dios Me entretuve Bueno Voy a avanzar Porque aquí No van a dejar de salir Vamos con esta Que es automática Totalmente Moré Avanzamos ¿Hay alguien? ¡Oh, Dios! Hola Se me olvidó Lo que iba a decir Bueno Eh, que Eh Hay un tanque Dios Con lanzagranada No creo que pueda ¿A quién me disparas? 9, 6, 4, 4, 4, Alpha Bravo 2 Misión de atanto En camino Unidad En cerca Tiempo de Esperanza Nosotros Aguantemos Aguantemos Va a ser un minuto La hostia Del largo Bastante largo Aguantaremos 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 Pues va a tocar Compañero Claro, cubierto, todo lo que se fue Hombre, que si aparece alguien de frente la empezamos Venga, hay un montón de doritos Este es mi hueco Esto es uno feo Que si es hasta que aparezca la jugada Bueno, no está tan difícil La verdad Vamos por aquí difícil Bueno, esta gente no avanza Nadie avanza Aquí yo veo unos puntos Ya lo identifico Compañero Me tienen la mira Ya, 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 ya Espere, me alejo Espere, me alejo Ya Identificado Bien hecho Es la vista del cielo La verdad, aquí hay que remirar al cielo Meremos Cuarto a tierra Todo el mundo al suelo Wow Pues cuerpo a tierra no puedo porque en este juego no se puede tirar al piso uno Pero pues, agachado menos Estuvo interesante No, no puedo Solo un lado EnterO Hola, ya, 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 ya